Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad ¿Y por qué me tomas fuerte así en mis manos y tus pensamientos te van llevando? Yo te quiero tanto y por qué será lo que te saludo No lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo junto No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco No me ames más que desde otro día No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo junto No me ames porque comprendo la mentira que sería Sabes bien que no puedo Y sin ti que siempre te amaré No me ames pues te haré sufrir Con este corazón que se llenó de mil infiernos No me ames para si olvidarte de tus días grises Quiero que me ames todo No me ames tú y yo volaremos uno con el otro Y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta Tengo dos goberras en la misma escena Buenísimo No me ames No me ames ¿Cómo no quieres que yo te quiera? Si lo mío es amor Tú no comprendes María Que sería una mentira Que no me importa nada de nada Lo mío es tuyo y nada más No quiero hacerte sufrir Pero es que yo no puedo vivir sin ti O sea, lo mío es tuyo